¡Yo soy Shunobi! Y que en realidad había un poder dentro de él, el cual era desconocido tanto para su propio padre como abuelo. Naruto después de tanto tiempo sonríe y cambia esa cara de adulto que lleva portando desde que es Hokage, debido al té de hierbas para relajar que su suegro Hiyashi le había dado. La plática entre ellos es muy interesante, ya que revela o insinúa muchas cosas que después de que te las comente, no volverás a ver a Naruto como lo conoces de todo el tiempo. Su suegro se da cuenta de que hay algo extraño en Naruto, hasta le dice textualmente que está preocupado de él y que los actos que está haciendo día a día no son típicos de Naruto como tal. Mientras que Naruto solo responde con el típico, seguiré mi camino ninja, dejando entrever que él mismo sabe que hay algo extraño en él, pero decide ignorarlo y seguir con su vida. Todo esto mientras un hermoso soundtrack sonaba. Haciendo el momento más memorable aún, riendo y disfrutando con su suegro, demostrando ser un adulto que toma las responsabilidades de lo que eso conlleva, pero reconociendo a su hijo y observando que tiene un gran camino ninja al igual que su hija Himawari. El destino está uniendo los cabos sueltos más que nunca, ya que tras la comida de su tía Hanabi y del juego entre ellos, nació un gran momento donde ella le dice a Boruto que puede confiar en ella y venir en su consejo siempre que tenga una duda, convirtiéndose en su mentora, algo un poco extraño, tomando en cuenta que sus ojos son los que una vez portó Toneriotsuzuki, el hombre que le habló en los sueños a Boruto y le dijo que sus ojos serían la luz entre la oscuridad. Hanabi se da cuenta al igual que su padre y Naruto, que Boruto en realidad tiene un poder en su interior, pero no solo eso, se da cuenta de que oculta el secreto de la bestia de las sombras, la cual en el siguiente capítulo Boruto le contará a su padre, debido a que en el adelanto se ve que se inicia la búsqueda de esta sombra. No puedo evitar notarlo, y aunque me duela, siento la muerte de Naruto muy cerca, porque parece que estuviera viviendo sus últimos días. No sé cómo explicarlo, pero me da esa sensación, al ver que todos notan en él algo extraño, y él mismo lo siente pero lo ignora. Eso me da tristeza, pero para afirmar más esto, la música de fondo que le ponen a Naruto con su suegro, es una música como de despedida, una música como la de la dios. Así como cuando Jiraiya vivió sus últimos días, en los cuales lo veíamos que hablaba y disfrutaba todo, pero que emanaba esa esencia de muerte, la cual todos sentimos y próximamente al llegar a esa batalla contra Pain, sentimos que se reafirmaba, esto mismo siento con Naruto, como si se estuviera despidiendo, como si él estuviera enfermo, o como si algo ocultara y decidiera dejarlo como está. Pero también hay que tomar algo en serio, esto podría ser una treta de Kishimoto y de su estudio, para hacernos creer esto, y darle más énfasis a su historia, lo cual creo que es muy posible también. Pero dejando de lado esta parte del capítulo, la batalla contra el gordo Kagemasa y Boruto, me recordó la saga de Sabusa de Naruto, en la cual Sasuke lanzaba un shuriken de sombra gemela, y Naruto se transformaba y salía de él y atacaba a Sabusa. Esta escena se vio homenajeada en este capítulo, mientras que la forma en que Sarada se refiere a Boruto, es una unión de Usura Tonkashi y Baka, las formas en que Sakura y Sasuke se referían a Naruto. Como comentario personal, me gustó mucho la música en la plática de Naruto y su suegro, y más el tema que se vio envuelto ahí. También me gustó mucho la relación de Hanabi y Boruto, y más que se haya convertido en su mentora, uniendo su destino con el de Toneri. Cabe mencionar que en el adelanto yo creo que sale Danzo y Reisa ahí, porque Sai le comenta a Naruto y a Shikamaru, que posiblemente los simpatizantes de Danzo estén detrás de todo esto, ya que seguramente fue desmantelada su organización después de morir Danzo, y le tomaron odio a la aldea de la hoja. Si el video te gustó, por favor apóyalo con tu like, que no te cuesta nada y a mi me ayuda muchísimo a seguir adelante, ya que con esto, sabemos que te gustan estos videos y los podremos seguir publicando. Recuerda que puedes compartir este video y también apoya al canal. Comenta aquí abajo que te pareció el video y el capítulo de Boruto. También suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos, pero más que eso, activa la campanita, ya que sin ella, ningún video te llegará. Yo he sido tu amigo, Tehar Hargero. Namasté. Dios te bendiga. Te invito a que antes de que termine el video, vayas a darle like a la página Kurama, en la cual puedes encontrar bastantes memes interesantes del mundo de Naruto. También te invito a darle like a mi página de Hargero y me ayudes a llegar a la meta de 100.000 likes, en la cual también puedes encontrar bastantes memes interesantes sobre Dragon Ball y también Boruto. Sin más que decir, hasta la próxima.